Bueno, ¿que me hacéis lo de las preguntas o qué? ¿Qué pasa? Venga, tengo una lista No, os juro por Dios Os juro por Dios que no tengo ni idea de qué va a pasar No, no, no La he recopilado hace tarde Pon la musiquita, crack O sea, las preguntas son de varias gente Y hay gente que no está aquí tampoco O sea, que es variado Hay preguntas de todo tipo Hay preguntas de todo tipo Es de todo tipo de preguntas Yo me he enterado tarde de las preguntas Perdón, perdón Pero sí Y aposta, ¿eh? A lo menos te has enterado Bueno Yo... Da igual Cuando quiera, ¿has puesto la musiquita ya? Sí, sí, he puesto la musiquita Ahora subo un poquito Vamos allá La primera pregunta ¿Qué porcentaje de tu sueldo No sé por qué se me ve tan mal la webcam? Yo la tengo a buena calidad No sé No sé ¿Cómo me llega a mí? Nada, ponla pequeño si quieres mejor Eh, no sé Me he llegado a gastar en un mes Más de 500 euros Más de 500 euros Bueno, tampoco Bueno, no No, bueno Si comes fuera de casa siempre Pues, bueno, sí ¿Pero sólo para ti? ¿Sólo para ti? No necesariamente Pero No lo veo imposible Vale, vamos Vamos por faena Porque hay muchas Vale ¿Has ligado alguna vez Descaradamente Por tu influencia en el sector? No Vale No Siguiente ¿Por qué razón empezaste a cogerte a Fangir? Porque Me gusta cogerme muñecos Me gusta cogerme muñecos Que El otro Que el otro tenga que jugar A lo que yo quiero Cuando yo quiero Y como yo quiero Y que él no pueda jugar De la manera que él juega Y que Se tenga que joder Y jugar a mi ritmo Y Como Y como yo mando Y El Sanchez es el muñeco Que más hace eso De todos los juegos de lucha Y Y Los grapplers en general Hacen eso Entonces Con el Sanchez Obligo a la gente A que A que lo pasen mal A que lo pasen mal Y que no puedan Y que Y que no puedan apagar el cerebro Cuando juegan contra mí Que A lo mejor me ganan gratis Por el matchup Pero que se jodan Y que lo jueguen como quiero yo Vale El otro nunca El otro se tiene que aprender Mi matchup Vale Que se divierte Que se joda el otro Y Y Y frustrarles Me encanta frustrar a la gente En algún juego Vale ¿Por qué Fasol no quiere fumarse Un porro con Kalu? ¿Por qué esa pregunta Me hacen a mí? Ya no sé Esto tendrá la respuesta Igual Es un eufemismo No sé Vale 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 Buena pregunta Supongo Uy Es que no sé O sea no Dentro de unos años ¿Cómo te gustaría ¿Cómo te gustaría que te recordasen Cuando todo empezaba? Me gustaría Que cuando El sector crezca Y los fighting Se vuelvan mainstream Porque se van a volver mainstream En algún momento Que la gente Recuerde Cómo Cómo empezó todo Y que no solamente Me recuerden a mí Sino a la gente Que estaba empezando ¿Sabes? Y que no Que no se olviden Que hubo gente Que se jugó la vida Se jugó su vida Y su forma de sustento Por una comunidad Que no era como es en ese momento Sino que la gente recuerde Lo que Lo que se apostó En ese momento Y sé que es difícil Y que muy probablemente no pase Pero que Me gustaría que Que la gente pensara en mí Y dijera Joder Ese pavo Ese pavo se la jugó Y en cierta manera Lo sacó adelante Y Y el tío lo hizo Porque Porque Que lo hizo Porque le gustaba Ya está No quiero No quiero tampoco Más que Me daría rabia O sea Sí que me daría rabia Reconozco Me daría rabia Que la gente Entre unos años Dijera Que se olvidara De lo que hemos hecho ¿Sabes? O en plan Que quedáramos en el olvido Vale ¿Cómo era tu vida Antes de ser famoso? No soy famoso Lo primero No soy famoso Falso humildad No soy famoso No soy famoso Pero 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 Mi vida Mi vida Yo creo que No ha cambiado No ha cambiado absolutamente nada O sea Mira Lo único que ha cambiado Es Lo único que ha cambiado Es Que la gente Que no No puedes juzgar a las personas igual Porque la gente No te trata de la misma manera Entonces Es muy diferente Es muy diferente Para mi en muchas ocasiones Es muy difícil Juzgar las verdaderas intenciones Que tiene una persona conmigo Porque Yo no soy capaz de saber Por ejemplo En la FGC Me gusta Porque todo el mundo Que está en la FGC Yo los he conocido A través de un hobby en común Y tenemos eso en común Somos amigos Muchos somos amigos Incluso de antes De que ellos estuvieran Rayo O etc O que tuviera influencia En el sector Y eso para mi Lo hace como un espacio seguro Pero mucha gente Que se acerca a mi O que O que me habla y tal Me cuesta Me es muy difícil Me Me era muy difícil identificar Cuando alguien Venía por el interés Y cuando alguien venía Porque le interesaba yo Como persona realmente Ahora ya Ahora ya soy un maestro O sea Pero al principio Si que cuando estaba en Riot Sobre todo Que era super captoso Que es que No se cortaba un pelo la peña Y Es lo que más Es lo que más ha cambiado Y por ejemplo Mucha gente Yo noto que mucha gente A mi me trata diferente En el sentido de Mucha gente me dice Es que este pavo Yo que se Lo típico Este pavo es super desagradable Y tal Y hoyas que conmigo Conmigo es super majo Sabes En plan Me dicen Ya pero es que eres tu Y a ti pues para quedar bien Te trata distinto Es lo único realmente Que creo que ha cambiado El resto A mi Yo no soy el Rubius Sabes Yo voy por la calle Y a mi Me escupen en la cara Sabes A mi no me ha cambiado nada Entonces No Para mi Mi vida en si No ha cambiado En mucho La verdad Vale Siguiente Alguna vez Has evadido responsabilidades Por jugar O por un viaje En caso afirmativo Algún ejemplo Cualquier es Si Pues yo que se He estado trabajando En un hotel Y he dicho que mi tío Estaba en el hospital Porque me he quedado Jugando al WoW He estado He estado trabajando En el aeropuerto Y he dicho que Mi padre Ha tenido un accidente De coche Porque me iba a un torneo Hostia He estado He estado He estado Por ejemplo Me acuerdo una vez Esta es una anécdota Que me pasó una vez Que yo trabajaba En un hotel Vale Yo he sido botones De hotel Vale Yo era botones Trabajaba en un hotel Y Y me acuerdo un día Que tenía un torneo Era un sábado Y yo tenía turno Ese sábado Entonces yo estaba Yo estaba en el hotel Trabajando Y yo El torneo empezaba a las 11 Y yo entraba a las 7 de la mañana Entonces yo fui a Yo fui a trabajar A las 10 de la mañana Le dije a mi compañero Que me cubriera Que yo me piraba Que yo me iba al torneo Y entonces Mi jefe Creo que se enteró Por Twitter De que yo iba al torneo Y entonces Cuando yo me pidía el curro Y fui al torneo El jefe llamó al curro Y me dijo Oye Que tal todo Pásame a Javier Y mi compi Mi compi Me dijo No Que está En el baño Tal No se que Total Que se destapó Todo el pastel Y Mi jefe Fue al hotel A buscarme Yo no estaba Me llamó al móvil Tuve que irme Del torneo corriendo Volver al curro El pavo Se me puso a gritar A decirme de todo Me insultó Que flipas El pavo Que era un retraso Bueno Me dijo de todo El pavo Y bueno Fue un dramón Fue un dramón Espectacular Ahora lo pienso En retrospectiva Y a ver Fue bastante irresponsable Por mi parte Pero no me tenía que haber insultado El pavo Pero bueno Pero Pero a ver Tenía razón Tenía razón Tenía razón Un poquito de razón Desde aquí Desde aquí Un saludo a Carlos A mi jefe De aquel momento Si me estás viendo Lo siento Estará jubilado ya Supongo Pero Pero sí Alguna vez Cuando era más joven Tengo que decir Que mis prioridades A veces no estaban En el lugar adecuado Y Y bueno Y en estudios Y tal Ahí podría contar Y Pues Pues bueno Pues por ir a torneos Y jugar Lo que he llegado a hacer No está bien Vale, vale Siguiente Siguiente Bueno El mono estudiaba conmigo Os puede Vale ¿Desarías poder entrar A un torneo cualquiera Siendo uno más Sin que nadie te reconozca? Me da igual O sea No Me daba más rabia Me daba más rabia Cuando trabajaba en Riot Y iba a un torneo de Fighting Porque era mi afición Para desconectar Y en el torneo de Fighting La gente me daba por el culo Constantemente Con el League of Legends En plan Me empezaba a hablar del LoL Me empezaba a pedir skins Me empezaba a decir Cosas de rayo Tal no sé qué Y ahí me molestaba un poco más En el sentido de En el sentido de Joder O sea Me gustaría Estar aquí jugando Sin que me hablen De mi trabajo A día de hoy Me da absolutamente igual O sea Yo voy a un torneo Y sé que el gente me va a hablar Me da tal Pero es que es normal O sea No Hostia Ahora que sacas el tema Ahora que sacas el tema Y no está aquí ¿Alguna vez te han amenazado Para que desvanees a alguien Del LoL En persona? No En persona no No Me han amenazado por Twitter Mil veces Pero en persona Nunca jamás Nunca jamás Nadie me ha dicho nada En persona Jamás Vale Siguiente ¿Qué opinas de TikTok? Es una red social De subnormales Siguiente Pero Shari Que yo ya estoy Si el juego Si el juego de Riot Si el juego de Riot Se cancelara ¿Te replantearías tu futuro? Sí Sí ¿Sí? Ya está Pero a ver Sí Punto Siguiente Pero Pero es que creo que sería lógico O sea En plan A ver No digo que dejar a los fighting Pero Joder Me haría muchas preguntas En el sentido de Uff Vale la pena El sufrimiento Sabiendo que lo que tienes al horizonte Lo mejor que tienes A lo mejor es que con suerte Pongan un tweet Hombre Es jodido a veces No sé Me haría preguntas No creo que lo dejara Porque al final me gusta mucho Y tal Pero 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 Joder Me haría preguntas Me haría preguntas seguro O por lo menos Yo creo que Empezaría a plantear Que en Barcelona Fighters Diversificáramos el contenido Mucho más En plan de Mira Le cantamos el nombre Loco Barcelona Barcelona Gamers Tío Y Y Sí Sí Torneos Torneos de fighting Los que quieras Pero Hacemos el invitacional De Valorant Tío Al final La peña La peña Lo ve ¿Qué quieres que te diga? Creo que mucha gente Lo vería también Pues Yo que sé Vale Siguiente ¿Cuál es O fue El fighting game Que más te hizo cabrea? Uff Que me he enfado mucho Con muchos Yo creo que Con el que más me cabrea Es con el 5 No El Naruto El Naruto 4 Sí Porque he llegado a las manos Con ese juego Entonces Sí He llegado a las manos Entonces Como he llegado a las manos Tengo que decir Naruto 4 Porque Con el Naruto 4 Yo me he pegado Con el gel O sea Nos hemos dado O sea Nos hemos Yo me he pegado Con mis amigos Jugando a Naruto 4 En plan De estar jugando Estar jugando A 4 players Y ir 3 a por 1 Para eliminar Porque como el gel Era el mejor Cogíamos al principio La partida Ibamos los 3 a por él Lo matábamos de gratis Y luego ya jugábamos Los 3 a quedábamos Disfrutábamos Y sí Y yo que sé Pues de estar jugando Con mi primo De hacerle A lo mejor 3 contras seguidas Y decirme A la cuarta Que me hagas Te tiro los pelos Y cogerme Y estar jugando Y tirar el mando Y cogerme los pelos Y enzalzarnos Y Y sí, sí Me pude la idea De que se vayan las manos Por un videojuego Sí, sí, sí Nos hemos tirado Sobre todo Lo de tirarnos Lo de tirarnos De los pelos Pasó varias veces En plan En el grupo Estaba eso En plan de Si te levantas Con otro solo Y te tiro los putos pelos Y Y Y Y Así Así Y claro Tiraba al mando Y ven aquí Y a cogerle De los pelos Sabes Y había aguantazos Chicos No hagáis esto nunca En vuestras casas Sí, sí Lo de tirarse Lo de tirarse De los pelos Era Pasó varias veces Y Yo he llegado a estar En casa de alguien Esto ha pasado De estar jugando Al Al Naruto Que me haga Que me hagan Lo de ir tos a por mí Levantarme Apagar la consola Y llevarme El jugo era mío Llevarme Y irme a mi puta casa Es decir O que usted ir a por mí ¿No? Pues como el juego es mío Aquí os quedáis Coger el juego Irme a mi puta casa Y dejarle estar tirado Claro El de la pelota Sí, sí De hecho De hecho El meme del rabiómetro Salió por eso Esto El rabiómetro El rabiómetro Salió por el Naruto 4 Porque mis colegas Me dibujaron un rabiómetro Y me decían Que yo era papá rabioso Entonces Cuando íbamos jugando Me decían Me decían Vale ¿Por dónde vas ahora? ¿Estás bastante rabioso? Muy rabioso Tremendamente rabioso O papá rabioso Y tal Y bueno Cualquier cosa Pero yo me cabreaba Pero el gel Es que éramos un grupo de colegas Que hemos quedado toda la vida Y era Cada día O sea No había día que jugáramos Que no hubiera toxicidad O sea De que alguien O que alguien se fuera cabreado O que alguien No quisiera volver a quedar Al día siguiente O que alguien No dijera Que dejaba el juego O que alguien No echara de casa A sus amigos Porque un día También estábamos en casa De un amigo Le dijimos Pero además Fue entrar La primera partida Y él Llegaba al Kiba ¿Vale? El Kiba Y el Kiba Tenía un movimiento Que se tiraba Y se convertía en pelota Y entonces Le empezamos a llamar El bola Y me acuerdo Que llegamos ¡Eh! ¿Qué pasa? El bola ¡Ah sí! ¡Fuera de mi puta casa! Y nos echó Nada más entrar Es así O sea Era increíble Vale Siguiente ¿Cuál es la persona Que más odias Como juega? ¡Uff! Solo uno Hay dos Que son ahí Están luchando ¿Eh? ¿Las puedo decir Las dos? Sí, sí Por favor El Zumbi Y el Pepino ¡Sí! Joder Oye Lo han acertado Sí, sí Todo el cago Es que el Pepino Lo sabía Lo del Pepino Lo sabía Vale, va Siguiente Nunca ha ocultado Lo del Pepino Nunca lo he ocultado ¡Uff! Frase El Amelis Mención honorable Mención honorable Sí Mención honorable Siguiente Vamos por favor Frase favorita De película o serie Buah Eh... Me voy a poner en todo En general porque se ve muy mal Sí Eh... Volveré Seguro que es una Y... Si no Alguna mierda de los Simpsons O sea Cualquier cosa de los Simpsons Y me mola mucho, tío La del negro de Gladiator De volveremos a vernos Pero aún no, tío Esa escena me flipa muchísimo, tío Esa escena me mola un montón Pero sí La de... Volveré Yo creo que... Vale Cuando comentas la ley ¿Tienes que cambiar la mentalidad Para no soltar comentarios continuos De la FGC? Ya no Pero... Las primeras semanas No solo de la FGC Sino para no decir que un jugador Era un putísimo drogadicto Y tal Sí que... Sí que me costaba bastante En plan de... En plan de... Pero decir Joder, le quiero llamar Jodido drogadicto a este pavo Y... Y no puedo, ¿sabes? O cosas así En plan de... De... Hostia Que no estoy... Que estoy en otro sitio, ¿sabes? Que aquí no puedo... Que aquí no puedo decirle Yonki a este pavo Pero sí Ahora ya no Ahora ya está Ahora ya entro por la puerta Cambio el chip Y ya está Pero me... Pero sí Pero al principio Bueno, a Vitality Cuando era malísimo Lo llamaba Vinality Y borrachos y tal Y ahora me corto un poco más ¿Te han dado el toque alguna vez o no? Me pidieron, por favor Que si pudiera... Si pudiera ser No llamase a los jugadores borrachos Sí, es un comentario El comentario del Twitch Del Twitch Pero ¿cómo le dejan decir eso? Muy educadamente Me lo pidieron No, tampoco Pero... Pero... Pero sí Vale Hace tiempo dijiste Que quería ser el mejor caster De Dragon Ball Fighter del mundo ¿Sigues con esa meta? Sí Ya lo soy Vale Baja modesto, eh Que suena Que suena Que suena Que suena Vale Aquí hay dos rivales Aquí veo dos rivales Vale ¿Te mando muchos mensajes de odio? No No A ver Por matizar Creo Creo que soy el comentarista De Dragon Ball Que más sabe del juego El cómo El cómo El estilo que te guste o no Ya es diferente Por ejemplo Hay gente Que seguramente Mi estilo le parezca odioso O sea En el sentido de Que... Pero... Pero... Pero sí que creo que Sí que creo que soy el que más conocimiento del juego tiene Eso sí que lo creo Entonces Si... Si consigo Aprender más todavía Pues eso está bien Yo por ejemplo A mí no me vería A lo mejor vería el Damascus Porque me... Porque me... Me mola más Pero... Pero creo que... Que de conocimiento Sí que soy el que más sabe Pero por ejemplo Hay mucha gente que puede ser Que le puede gustar más otro estilo Y aparte que yo no estoy solo Yo estoy siempre con el Alastor ¿Sabes? Entonces Es como que es un... Es una... Es complementarse ¿Sabes? No... Pero yo creo que la mejor dupla Somos yo y el Alastor Sí No voy a... No voy a mentir O sea Yo no voy a... Yo no voy a mentir tampoco No voy a decir que pienso que son los demás Yo creo que el Alastor y yo Somos la mejor dupla de comentaristas de Dragon Ball Eh... Es lo que hay Vale Siguiente Lo mejor y lo peor De vivir con Fasol y Pepiro Esta es buena Eh... Lo mejor... Lo mejor es que... O sea Lo mejor es que creo que... Que es como... No, o sea... No, no, o sea... Lo mejor es que creo... Lo mejor es que... Es que puede... Es como si viviéramos solos realmente Porque... Nunca... O sea, mira Literalmente Literalmente Llevamos viviendo juntos Casi tres años ya Y... Nunca... Nunca hemos discutido en esta casa Jamás O sea, nunca ha habido una discusión De nada De decir... Este... Nunca, nunca, nunca O sea, nunca... Ni siquiera un problema de decir Oye, tío, no hagas esto Nunca, nunca, jamás Entonces... La convivencia es perfecta Lo peor... Es que... No hay nada peor Que somos unos guarros a veces Es lo único que... Que vas al salón Y dices Joder, aquí lo que... Lo que estamos haciendo Pero... Pero... Pero es que... A ver... Es culpa de todos Pasón Pasón Tiene cosas que decir Vale Siguiente ¿Qué sentiste Cuando los mentolaitos Desaparecieron? A ver... Yo quiero dejar claro Que yo no soy fumador ¿Vale? Ahora Ahora De vez en cuando Cuando voy de fiesta Cuando voy de fiesta Y lo he dicho muchas veces Me gusta Cuando voy de fiesta Y bebo Me gusta fumar Y me gusta fumarme Mi mentolaito Y ahora Y ahora pues Felicidades La habéis conseguido Ya no fumo O sea Pero... Pero ya está Eeeeh... Ya está Tengo que decir Que gracias al pepino Tenemos un paquete De mentolaitos En casa ahora Y Y que cuando el indexico Venga al doyo Porque en Andorra Aún lo venden Ese pavo va a venir Ese pavo va a venir Con un cargamento De mentolaitos Pero vamos Dos cartones Por la frontera Bueno Vamos Pues mira Oye Kaula está invitada También ¿Eh? ¿Tú has visto la peli? ¿Tú has visto la peli Del logo de Wall Street? Cuando va la piba Toda enrollada De cartón Pues va a venir Con todo puesto Tío Pero sí Sí Vale Siguiente Siguiente Victoria De la que estás más orgullosa Y la mayor derrota Victoria más orgulloso Cuando le gané al Ricky En el Play 2011 Porque 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 Yo era una época Que estaba jugando bastante Y Era una época Que yo estaba entrenando bastante Y que el Zangief Ahí Nadie tenía fe en ese muñeco En ese momento Y era como el matchup Super negativo Que era el Sagat Y para mí fue como Demostrarme que Si yo entrenaba lo suficiente Podía llegar a ganar Un matchup super negativo Con mi muñeco ¿Sabes? Y fue como que Ese torneo además Me salió todo Y fue Fue super mágico ¿Derrota que me haya jodido? Hostia Es que hace tanto Que me suba la polla Un poco Que 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 ahora mismo Que me haya dolido Derrota De dolerme De dolerme De dolerme Algunas del Street Fighter 4 Tiene que ser Porque ahora La verdad Que ahora Cuando pierdo En un torneo Hubo un Dragon Rush Hubo un Dragon Rush Que me ganó el Genis Que me cabreé Muchísimo Eso es verdad Hubo un Dragon Rush Que me ganó el Genis Que me cabreé Que me puso bastante salty La verdad Hombre En el En el Yo lo recuerdo Yo lo recuerdo Sí En el Genis todavía ¿No? ¿Qué? Cuando era un poco más En el Genis todavía Era más random En el FT del Mortal Kombat ¿Te enfadaste? No 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 Ah pero si esa fue la primera aparición De Genis No la segunda Porque me ganó Cuando ya le conocíamos Que ya le hicieron su normal Directamente ese día A la capucha de plumas Pero De verdad que Como ya Como ya Como ya Como ya la derrota Me la tomo de otra manera Como que ahora El sentimiento ese De que me joda un montón Que me joda un montón perder En el sentido de Estoy jodido y tal Y no Y me quede mal Ya hace mucho Que no me pasa Que no Vale Siguiente ¿Te has llegado a enfadar de verdad Con el Exilio El jugando al LoL? Sí 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 Le tengo delante Y le pongo un puñetazo Y lo digo de verdad ¿Eh? Le tiro los pelos Le tiro los pelos Pero 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 Él también ¿Eh? Sí Sí Lo reconozco Lo reconozco Que sí Por supuesto Claro Él también Pero sí Sí A ver Es imposible Es imposible No cabrearse Es que es un imbécil No vayamos a empezar ¿Eh? No hay que ser como tiboto Claro No, no Ha habido días Que me he enfado De verdad Sí Vale Siguiente Mejor viaje con la FGC Y peor viaje Peor viaje ninguno Imposible O sea Es que no No hay un peor viaje De que así le va a estar mal A lo mejor O Es que Es que Es que O no tan bueno Como esperabas A lo mejor Hostia Es que no se me ocurre Ningún viaje Que en el que haya vuelto Y no haya vuelto Diciendo Joder Cómo me lo he pasado Es que de verdad Que no me acuerdo O sea De No, no, no Es que son increíbles Es verdad No, no ¿Mejor viaje? En el de Dublín Aunque nos pasaron Las mil y una Es que ahora Me hace gracia O sea Yo me estaba No Es una aventura Esas cosas molan El mejor viaje Buah Hay uno Que le tengo mucho cariño Que es el El del Bit by Contest De Suecia Que fuimos con el Chocolo Y el No Freight A ese le tengo mucho cariño Pero es que Tengo que decir Tengo que decir ese O el El del Evo El del Evo Es que El del Evo Es imposible No mencionarlo también Y el de Japón Es que Pero mira Por salirme de la norma Y el que recuerdo Con mucho cariño Es ese viaje a Suecia Del gel Afeitándose La anécdota del gel No sé si contarla aquí Pero es Es espectacular Es que Es que Es increíble Esa anécdota Está para contarla Pero ya que la has sacado Habría que pedirle A él A él A él le conozco Y no le importaría Vale A ver Yo fuimos a un torneo Vale Y el gel El gel iba con la barba Vale El gel iba con barba Y antes de ir al torneo Nos levantamos por la mañana Estábamos en el hotel Y el gel se mete al baño Y escucho Escucha la maquinilla afeitar Se está afeitando Pasan 10 minutos Sale del baño Y tiene barba Y sale el pavo con barba Y le digo Y digo Espérate un momento Digo Si has entrado Y has puesto la maquinilla afeitar Y acabas de salir con barba Me estás diciendo Que has venido A un torneo internacional A depilarte Los putísimos cojones Y claro Es en plan Y claro Pero que acaba de pasar Y claro En el día anterior Tenías que pegarse al torneo Claro Lo hice en el torneo Y es en plan Claro Me quedé Me quedé flipando Y empezamos a hacer el chiste Me acuerdo que hubo el chiste De la AFG durante muchos años De que el gel Tenía un fetiche Que era Iba con un mapa Y iba poniendo con una cruz En todos los países En los que se afeitaba Los cojones ¿Sabes? Entonces Era muy gracioso Es eso Pero ningún viaje malo Vale ¿Cuál ha sido tu mayor frustración En un torneo? ¿Organizando O jugando? Puede ser Organizando Yo creo A ver Ah, ¿cuál? Vale ¿Cuál? O sea, podías elegir Organizando Jugando Uff Jugando Jugando te puede llegar a frustrar Mira Jugando Me pasó Me acuerdo que me frustraba mucho Al principio de todo Cuando llevaba mucho tiempo Jugando los juegos de pelea Pero no los entendía Porque no entendía Cómo me ganaban ciertas personas O sea, que me frustraba mucho Es decir No entiendo Si yo creo que yo soy mejor ¿Por qué me ganan los randoms? Que pasaba siempre O sea, que me ganaba peña Haciendo randomadas y tal Y yo no entendía Yo no entendía Los juegos de pelea de esa manera Y me costó tiempo De decir Vale, es que yo estoy jugando mal O sea, yo no puedo jugar De la misma manera Que le juega a alguien bueno Que de la manera Que le juega a alguien Que es un paquete Y me costaba Me pasaba un montón de veces Que me ganaba gente Pero machacando botones y tal Porque yo intentaba jugarles Que me pasaba Que a lo mejor Jugaba contra el Hell Y estábamos igualados Pero luego me jugaba un pavo Que era malísimo Y me ganaba Y era en plan Vale, es que era yo Porque no entendía Que a alguien que no entiende el juego Hay que jugarle de otra manera ¿Sabes? Y eso me costó mucho tiempo Y eso me frustró mucho Vale Pero no lo he pasado tan mal nunca Como estando Como estando organizando O estando haciendo un torneo Y Que tenga factores Que no están en tu control Y que digas Guau, es que si se cae esto O Si esto no funciona Si esto pasa El torneo se va a la mierda En plan de Yo que sé Me acuerdo Pues eso Que digas Se cae internet El evento O Por lo que sea No es lo que te había prometido No es lo que te había prometido La empresa O el altavoz de la Dreamhack Que se quemó el altavoz O que se nos perdió Un par de con monitores Y tuvimos que pedir Y esa sensación De fallarle a la gente Sí que Sí que me crea más frustración Que lo otro ¿Sabes? Es verdad Pero sí Vale ¿Cuál ha sido tu momento más feliz? El Shanks Top 8 Del Evo no vale En lo fighting Entiendo, ¿no? Sí, sí Claro, claro Bueno, la pregunta está Chocolada Eh Hay varios Yo creo que El nacimiento de Barcelona Fighters O sea Más que el nacimiento El proceso de ver El proceso de ver Que algo que has creado Con otras personas Es real Y tiene un desarrollo Tan bueno como esto De decir Joder A mí me Uy Uy Exilions Qué cosa Hablando de felicidad Hablando de felicidad En la hora ya La hora Se estuvo Yo creo Yo creo que Yo creo que Ese plano No puede ser El Yo creo que El proceso De ver Que algo que tú has Ayudado a crear Está funcionando Y que le estás cambiando La vida a la gente Que eso es lo importante Que tú De cierta manera Que tú Tengas influencia En la vida De los demás Es decir Yo le he cambiado A esas personas En cierta manera Por parte De mi esfuerzo La vida De esa gente Ha cambiado Eso Yo creo que Es la hostia Vale Se está moviendo Mucho este gato Ahí Cuando Barcelona Fighters Empezó a funcionar Pensabas que estarías Tal y como estás Ahora Nunca pienso tanto Las cosas Como la gente Piensa O sea Yo Si que creo Si que creía Y creo Que Que en todo lo que hiciéramos Teníamos que intentar Ser los mejores Y que Barcelona Fighters Si nacía Era para cambiar las cosas El Cómo iba a estar ahora O O cómo No Porque nunca pensé Va De aquí a dos años Pasar No Pero en plan De Yo siempre he tenido confianza En el En el que En el que El proyecto iba a funcionar Si no No lo hubiera hecho O sea Creo que Creo que ninguno de los que estamos Se hubiera metido Si no pensara Que de cierta manera Esto Esto tiene futuro Es que no Nunca Yo eso nunca lo he dudado Así que No sé Es la respuesta Vale Siguiente ¿Por qué no juegas offline Con Fasol? Pero Pero Porque Pero porque yo creo Primero porque no No compartimos juego Ya casi nunca Eso es lo primero Pero luego porque Es como que Yo creo que en casa Es como que cada uno Tiene su espacio Y tal Y ahora no está ni siquiera La villa montada Ni nada Pero en local Si que jugamos ¿Sabes? Pero es verdad que ahora Es como No nos vamos a poner Fasol y yo A jugar Zangief contra Akuma 50 partidas En plan Sacamos más provecho Él jugando en el training Online Y yo A practicando Con todas las personas En plan de ¿Para qué? O sea No Pero sí Si estamos en el dojo Pues a lo mejor jugamos Pero es como que Ya nos conocemos mucho Ya sabemos cómo juega el otro Ya Si estuviéramos a muerte Hipercompetitivos Pero creo que no estamos En una etapa Ninguno Dos de estar Hipercompetitivos Y tal Pero yo creo que si Fasol y yo Fuéramos en plan Competidores del Capcom Pro Tour Y estuviéramos en plan Eh Fasol Ayuda a entrenar Bro Tío Que no me sé el match Que mañana tengo partida Con el Problemex Y tal Pues sí Pero es que es en plan Es en plan No es esa O sea No es nuestro No es nuestro rollo ¿Sabes? Vale A ver Con quien tendrías sexo Con quien te casarías Y a quien mataría Como me copian las preguntas Esa 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 Obligatoria A ver Mataría De esta llamada Mismo Mejor Vale Vale Mataría al calvo Con todo lo que he hecho por ti Mataría al calvo Con todo lo que he hecho Mataría al calvo Me casaría con el Alastor Yo también Y me follaría al Shanks Lógicamente Cuando estemos Y que me lo follaré en el UBR O sea Hay que llegar 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 El Striking Vipers El Striking Vipers El Striking Vipers Alí mejor Cuarto de nuevo El Striking Vipers ¿Cuál es tu mayor ambición factible A corto plazo Y a largo plazo? A corto plazo Que todo el mundo Que trabaja en Barcelona Fighters Pueda subsistir solamente De trabajar en Barcelona Fighters Y que Y que sea sostenible Cien por cien Durante una etapa larga Es a corto plazo A largo plazo Me gustaría Me gustaría vivir de Me gustaría vivir de los videojuegos Y estar involucrado en el sector Durante gran parte de mi vida adulta Si es posible Y ya está Y poder vivir cómodamente O sea En plan de Me gustaría tener una vida cómoda Y dedicándome a lo que me gusta Si lo puedo conseguir O sea Joder Ganar un buen dinero Haciendo lo que me mola Me gustaría estar cómodo Estar feliz y cómodo Haciendo lo que me mola Vale ¿Cuál es la media de horas Que duermes al día? Uff Mínimo Mínimo ocho O sea Si no duermo ocho No soy persona Vale Mínimo Hay que dormir ocho Yo si duermo menos de ocho No soy persona O sea Yo no funciono Si duermo menos No funciono Máximo Cuando has duermas Claro Máximo No medio No media No yo duermo Yo duermo ocho horas al día Siempre Mínimo Ocho horas siempre Vale ¿Cómo poco? ¿Qué me dice que lo ha dicho eso? ¿Cómo poco? ¿Cómo poco? Vale ¿Cuál es tu canción preferida De los juegos de lucha? Buah Te diría Te diría casi seguro Que alguna de Guilty Gear Reload No sé decir cuál Pero me acuerdo Cuando iba al colegio Tenía un MP3 De estos chorras Con el Con la banda sonora De Guilty Gear Y iba Iba en repeat O sea Todo el día iba al colegio Y en plan Escuchando la banda sonora De Guilty Gear entera Así que tiene que ser Tiene que ser alguna de Guilty Gear O sea Del Reload Tenía otra banda sonora Me gusta muchísimo Y es la banda sonora Esa fue la primera vez Que realmente Escuché la banda sonora En un juego Y dije Joder Qué guapo Esto De flipar Vale El Guilty es que tiene un músico Es que tiene un músico Es una locura Vale Lo que hiciste en el último corte ¿Estuvo bien? No estuvo bien Pero Exilios ¿Por qué te rías siempre? No, sí que estuvo bien Sí que estuvo bien Sí que estuvo bien Porque Tío Si estás todo el año Organizando torneos Lo que mola Es que cuando llegas a un torneo Que no organizas tú Te lo pases bien Para mí Para mí Yo lo digo Yo lo digo Los torneos En los que nosotros Nos organizamos Para mí son vacaciones Sí, sí, sí Entonces Yo fui allí A hacerme puto polvo Y oye Mientras me Mira No sabéis lo que es Estar trabajando En una puta empresa Y tal Como Riot Y tener que ir a las putas fiestas A los putos eventos Y tal Y no poder dar La imagen de nada De no poder beber De no poder Pues aquí Mientras pueda hacerlo Tío No me voy a cortar un pelo ¿Sabes? No me quiero que te diga Tío Si me puedo coger ahí Y ponerme del revés Y emborracharme Y pasármelo bien con la gente Claro Pues lo voy a hacer Y ya está Me hace mucha gracia Cuando leo las preguntas del exilio Se ríe Tío Cabrón Se relata Se ríe No, no A ver A ver Que no puede haber O sea De Riot A ver Es relativo Pero es otro rollo O sea Yo no podía Yo no puedo estar En una Gamergy Con un cubatita en la mano Ahí Y salir Y ahí en el Vortex Joder En el Vortex Fue literal Bajar del Bajar del Del coche Ir al evento Y antes de saludar A la banda De hecho De hecho Me duele Me duele en el alma Tanto que ese torneo No esté O sea Soy a la persona Seguramente A la que más le duele A la que más le duele Porque me lo pasé Tan O sea Yo mataría Porque volviera al Vortex O sea De verdad O sea Ojalá Que por Por favor Lo pido Lo suplico Lo suplico Lo suplico Porque vuelo al Vortex Lo suplico Lo suplico Vale va Siguiente ¿Has pensado En banear a alguien De algún torneo Por X circunstancia? No hace falta No Sí Sí Varias veces Y varias personas Joder Si te hubieras tomado El Street Fighter 5 En serio Y con el tiempo Para competir ¿Crees que hubieras llegado A ser top A nivel español europeo? Sí Siguiente ¿Sentiste mucho miedo Al dejar rayos? No ¿Qué ha sido? No 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 La verdad que no Con la decisión tomada Ya era Parate A nadar Un loco ¿Qué ha sido La peor mierda Que te has comido Y te da un poquito De vergüenza Explicar ¿Cómo? Que ha sido Lo peor que te has comido Y te da un poco De vergüenza Explicarlo ¿De comida? O del De una coc De comida Es que Digo Claro Es que esto tiene Muchos Esto tiene Muchas acepciones O sea Buah Yo que sé Tío Yo te digo una cosa Yo Si fuera un país De estos En los que te han Guarrerías En plan Cucarachas De estas Yo lo probaría todo O sea Todo Me da igual O sea Pa dentro O sea Sí, sí O sea Pero pa dentro Pero Sí, sí Yo comería Yo comería Carne humana Me da igual Que te hayas comido Ya, ya ¿Qué estoy diciendo? Eh En plan Tío, o sea Si fuera Tío que En plan Imagínate que estuviera Socialmente aceptado Y vas a una tribu Y dices Toma un poco De bebé Pues Pues A ver A ver A qué sabe Eh Y no tienes A jugar El más 18 Entonces No Que Mira Cuando fui Cuando fui a Japón Que Pero De una comida Que me dio Todo el putísimo De gas y vomito Pero no me acuerdo Cuál fue Pero Bueno Lo más raro Que Yo que sé Por ejemplo En el All Star En el All Star Por ejemplo Hubo un día Que salí de fiesta Volví al hotel Y Y Estaba borracho Volví al hotel Y Estaba tan borracho Que volviendo a la habitación Me iba comiendo El room service Que dejaba a la gente En la puerta De las habitaciones O sea Me cogía los restos De pizzas Literalmente mordidos Y me los iba comiendo O sea Por ejemplo Un Mike Buchanan Tío Exacto O sea Era Era el Mike Buchanan Literalmente O sea Pero Pero Si Vale Si tuvieras Absolutamente Todos los medios En Barcelona Fighters Que evento Circuito Cosa te gustaría Hacer con los Fighting Games Hombre Si tuviese todos los medios Haría un Haría algo Rollo El Evo O Un Un torneo Masivo Español Europeo Como La inspiración Es el Ufa O sea Llegar a hacer algo Como lo que hace la Bu Creo que sería Lo mejor Eso sería la hostia Pero Pero si Un combo breaker Algo así Rollo Buff Algo así bestia Que digas Hostia Lo que está haciendo Esta peña Cuidado Sabes El combo hospitalet Vale Te tirarías a más del 50% De la tier list Famosa aquella Que nunca existió De gente de la FGC En chica Y al 90% No sé de qué hablar Pero sobre todo Hay uno que sabe bien quién es Sí, sí, sí Que lo sabe Hay uno que sabe bien quién es Que está en el chat Desafortunado Que mucho cuidado Que mucho cuidado Que mucho cuidado Que mucho cuidado Cuidado, eh Cuidado, eh Desafortunado La Couset La Couset Vale Explica tu experiencia más divertida O extraña al micrófono Con Fighting Games No se vale LOL U otro juego Lo más WTF Que hayas visto U oído En Fighting Sí Casteando, eh Hostia Pues ahora No se me Bueno Igual me he guardado una Que me acaba de venir Justo Guau Eh Algo raro Bueno El Tony Chan El Tony Chan Con la cámara congelada Fue bastante espectacular La verdad El Tony El 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 grito del Alastor El grito del Alastor Está El grito del Alastor Está en el top, eh Pero el del Tony Es que fue increíble Lo que me Llegué a reír Es que además Era risa De Risa genuina De morirme ¿Sabes? Sí, sí Que no sé qué Vamos, ahí también Es que era increíble No, no Lo del Tony No pudo ser Oca Fue 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 Es que esto es Inside Joke a pincho El Temi Bueno, le falta cultura A la gente le falta cultura Hostia, son muy suaves A la gente le falta cultura Vale Bueno, pues siguiente ¿Te sientes moralmente superior A la gente que sigue teniendo mala forma física Solo porque ahora estás más fit? No No, porque No porque ya me sentía moralmente superior Aunque estuviera gorda No Había gente No, no No, vas a Estados Unidos Y te suben la moral, ¿sabes? Dices, coño Pero si estoy en Estoy en los huesos, tío No, yo Yo recomiendo A la gente que Que Joder Que se ponga Que se ponga en forma, tío Que Que vaya la pena Pero no No me siento realmente superior Porque sé que cuando estás Sé que cuando estás Cuando estás mal físicamente Es porque tienes otra parte de tu vida Que está desordenada Es un reflejo O sea, no Si tú estás gordo Es porque Te falla Te falla otra cosa O sea, me refiero O tienes O no te administras bien el tiempo O tienes problemas O No es porque tú quieras estarlo Normalmente Va atado a otra cosa No Yo creo que siempre va Enlazado No es solamente Ah Voy a hacer ejercicio Y ya está No, no es tan fácil Tienes que Ordenar tu vida En otras cosas Seguramente antes Vale Es increíble A cuántas personas Les ha llegado El dialecto de Villajueguito ¿Qué es lo que más te gusta De eso? ¿Y qué es lo que menos? O sea, sí que es verdad Lo que más me gusta Es que es divertido Dices al final Dices Joder Mola ver que Que yo que sé Al final Cuando se te pega La forma de hablar de alguien Es porque En cierta manera O lo Te gusta Te hace gracia O lo respetas O le tienes Lo que sea ¿No? Pero 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 que sí que es verdad Que Que mola Lo malo Que tiene Es Me 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 sabe fatal La gente que lo utiliza Para faltar al respeto Sin contexto Y tal Y No O sea Por ejemplo No me gusta Que haya gente Que Que en general Utilice La forma de hablar Que tenemos O las bromas Que hacemos Para De la manera incorrecta O incluso A veces Me da un poco de pena Cuando veo a gente Que realmente son Tope de malos Y tal Diciendo Que tienden por el personaje O que Y que se lo creen de verdad O sea Que es genuino O sea En plan de Que Que dices O sea Que este se lo piensa de verdad Que pierde por el muñeco ¿Sabes? Y dices No se da cuenta Y dices Tengo ya la culpa de eso En parte Y dices De reflejar Y dices Joder Yo no tengo la culpa ¿Sabes? O que la gente que insulta Sin conocer a otros Y le falta el respeto Y dices Tienes que entender Que yo a Alexinos Le digo que me he follado a su madre Porque Joder Porque Porque le conozco ¿Sabes? Y es mi colega Pero tú no puedes ir a decirle A alguien que no conoce de nada Porque te han dado un puñetazo ¿Sabes? Y van a tener razón Claro Claro Es como si Yo puedo ir a decirle a la gente A Yo le puedo decirle a Shanks Que es un retrasado Porque es mi colega ¿Sabes? Pero El Shanks lleva a un torneo Y le viene a un chaval Y le dice ¿Qué pasa Moreno? ¿Es un normal? Pues es que Es que A ver Va a pensar que eres imbécil Es que Es normal Y hay gente que todavía Pero le ha equivocado La verdad Pero Pero hay gente que eso No lo entiende Y eso yo creo que es un problema Pero Hace gracia en general O sea está bien Ahora Algún día Alguien Se llevará un guantazo Es inevitable Es así Vale Y yo espero estar delante Para ver esa osa Vale Penúltima pregunta ¿Te has planteado alguna vez Dejarlo todo Para ponerte a hacer Contenido del LoL Porque los fighting games Eran más difíciles? ¿Difíciles? De hacer funcionar Entiendo Sí Sí No Más nicho Si pudiera Esto ya lo explica Un montón de streaming Pero que Que no Mientras pueda Seguir permitiéndome Vivir de lo que me gusta No voy a elegir La opción De hacer algo Que no me apetece hacer Tengo la Tengo la suerte Creo que es una suerte De poder elegir Porque hay gente Que no puede elegir Hay gente que está Bueno Te garantizo Que el 50% De streamers De League of Legends Ya no les gusta El juego Y están jodidos Porque No No puede Ya ¿Qué haces ahora? ¿Lo dejas? Entonces Yo Yo mientras pueda Seguir haciendo Mientras pueda Seguir haciendo Juegos de pelea Y me molen Yo no voy a hacer League of Legends Por dinero solamente Si me hubiera obligado Pues seguramente Sí Pero Pero porque Es lo que dice El Phenom Pues esto O el McDonald's ¿Sabes? Pues hombre Pues ya está Pero no Pero es que Ahora mismo Es que No sería No sería difícil Hacerlo a día de hoy No sería difícil Ponerme a jugar al LOL Y hacer streaming de LOL No No sabéis A que no nos habéis visto Hacer stream del Fall Guys Ese Y lo está haciendo todo el mundo Pero es que Si no me apetece ¿Por qué lo voy a hacer? Vale Última pregunta Cuando te propusieron Hacer lo que hoy es Barcelona Fighters Realización de torneos Participación en ferias ¿Esto chocaba con tus planes iniciales? Si es así ¿Llegaste a pensar en negarte? Sí que chocaba Porque yo me acuerdo Que el Fasol y yo Siempre dijimos Que no queríamos organizar torneos Así que Siempre le decíamos La clásica La clásica Me acuerdo perfectamente Que era en plan Era en plan Vale Vamos a hacer cosas de fighting Pero no hemos organizado torneos En plan De eso no Que es una puta mierda Eso que le haga otro ¿Sabes? En plan No, no, no Hacer torneos Eso no No lo bajo Ningún concepto Eso que lo haga Otra persona ¿Sabes? Y luego bueno Luego se ha ido La idea de Barcelona No, luego se ha ido Me acuerdo que al principio De todo Que las primeras charlas De Barcelona Fighters Eran plan Vale El Fasol y yo Hacemos contenido Y tú Musashi y tal Te encargas de los torneos ¿Vale? Pero nosotros Ni vosotros no hacéis contenido Ni nosotros hacemos torneos Cada uno lo suyo Y tal Y eso duró Eso duró Mira Ni Vamos O sea Hemos comido más coque Todos Que en todos los aspectos Y yo creo que la gente No es consciente No es consciente De lo que es hacer un torneo No es consciente No es consciente La gente no entiende Lo que supone montar un torneo Ya no te digo online Que online ya es jodido Pero hacer un torneo presencial Yo creo que es una Es una experiencia Que todo el mundo Tendría que vivir Para ser un poquito Más comprensivo Con lo que Con los problemas que hay luego Creo que todo el mundo Tendría que pasar por la Todo el mundo Tendría que pasar por el aro De organizar un torneo Para que luego Cuando van a un torneo Digan Hostia Igual Me tengo que relajar un poquito A lo mejor A lo mejor Tengo que estar un poquito Más atento De cuando me toca Para que esta pobre gente No tenga que estar yendo A perseguirme 40 veces Que me toca jugar la partida ¿Sabes? A lo mejor Cosas así ¿Sabes? De decir Hostia Y ojo Que yo he sido ese El que se iba afuera A hablar y tal Y ahora digo Hostia Menudo marrón ¿Sabes? Como cambia la cosa Joder Pues muy bien Pues hasta aquí Hasta aquí El mix up El mega mix up Muy bien Mega mix up Sí, sí El level 13 Del set Con lo que ha dado Hasta No han sido 20 ¿No? Encima de 20 53 minutos y medio Joder Sí, sí Es que el chaval Es el de las cuerdas Tío Más a través de comer Calno humana No he visto mucha polémica Espera Dejadme explicarme ¿Vale? O sea No se ha entendido No se ha entendido Vale Vale Yo lo que quiero Escuchadme Yo lo que quiero decir Es Que si en el mundo Estuviera aceptado Comer carne humana Todos la comeríamos Y no cuestionaríamos El de dónde viene Igual que lo hacemos Con el otro tipo de cosas Y yo en ese mundo Yo la comería Y no pasa nada Y no pasa nada Que no te da más Pon el clip de Charlie Por favor Yo no explicaría más Es muy bueno Es de Tony Yo creo que con lo del bebé Ha quedado bastante claro Por favor Quiero llorar Tío otra vez Vale Es increíble Ponlo Ponlo Vamos a ir hablando Ah vale Vale Ah Que creí que lo íbamos a poner Ya bro Ese fue Que fue El primer El primer torneo De la gombo Si De los primeros De los primeros Sin el primero Si Juraría que fue el primero El primero de todos Yo creo que fue el primero Que siempre fueron Los primeros O el botella No El botella No El botella Lo ganó Si Que a mí me dijeron Cuando empecé El fastball ese Tío Que es muy bueno Tal No sé qué Pero le ha ganado El botella Que era del Black Blue No sé qué Oh La tífica La cantinera Del Black Blue Tío Todo el rato Igual Todo el rato Todo el rato Todo el rato Era increíble Pero bueno No Pero es que jugabais El que vino El Black Blue Vale Lo tengo Lo tengo listo Ya Dale 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 Se había parado La cámara Se había quedado ahí Si os fijáis Nadie se movía Pero 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 Quedaba de lujo Quedaba Sigue Viendo Todavía está El No se mueve No se va a mover Tony Chan Que no Que es el mejor De lujo Vamos Tiny Chan Tony Chan Que no Es que el Ha va a haber caído Pero no Pero no Es que el Ahí sigue Tony Chan Que 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 hay Aaaaaaaaaaaaaaa ¡Por favor, tía que levanta ese hombre! ¡Qué hacia el que... Se había parado en la cámara y nos había quedado ahí Es increíble Además que me dio un ataque de risa Es muy fuerte Es que además al principio no nos dimos cuenta Que estaba parada la cámara, tío, hasta que no pasó Diez segundos o así No se quiere ver el torneo, ¿no? No puedo con ese clip Denyshan Denyshan que es al mejor Es increíble Como quería jugar Bueno, pues ya estaríamos Oye, te he hecho un número 100 Ha estado bien, tampoco hemos hecho nada súper loco Pero Pero bien Mañana No habéis nominado al siguiente Es verdad Es verdad El siguiente Al Saku Al Saku Al Saku Tiene que estar libre Estará libre Con el gol atrás que es Ese hace tiempo Viví ahora hablando sobre él Ese, vamos Va a estar guapísimo Al Saku Va a estar muy, muy guapo Como disfruta Fasol Todo lo que tiene que ver con el Saku El Saku no se utiliza en el chat Pero es hablar de él Lo hace todo lo mejor, la verdad Lo hace Es como el Saku No se utiliza en el chat La Asamblea